Cuatro alumnos de Piura, Chulucana, Suyana y Sechura representarán a la región Piura en el primer concurso nacional virtual de disertación ejercicio de la ciudadanía sobre la proclamación de la independencia del Perú de 1821. Este certamen es organizado por el Ministerio de Educación en coordinación con las direcciones regionales de Piura y Ancash. En la etapa macro regional participarán los estudiantes Alberto Daniel Panta Panta, Piura, Diego David Puesca Cernacé, Sechura, Carol Estefanía Escobar Navarro, Suyana y Ramírez Vilches Xiomara Fernanda, Chulucanas. En este nivel de la competencia, la Dirección Regional de Educación de Ancash será la anfitriona del encuentro. El concurso virtual de disertación promueve la participación en la categoría A con estudiantes del ciclo VI y la categoría B con estudiantes del ciclo VII de las instituciones educativas públicas y privadas del nivel secundario. La competencia busca propiciar entre los docentes y estudiantes el fortalecimiento de las competencias, además de promover la investigación, la conciencia y la identidad histórica regional, valorar y difundir la trascendencia de la proclama de independencia del Perú.